Música Muy buenas, yo soy Rivero y hoy vamos a ver lo que nos pasaría si estamos una semana entera sin dormir ¿Sabías que el récord mundial de permanecer despierto está en poder del estadounidense Randy Garnett? Con solo 17 años batió el récord mundial por simple diversión Estuvo 264 horas y 20 minutos sin dormir, lo que se traduce a 11 días enteros sin pegar ojo Este hecho ocurrió hace 53 años, así que ¿habrá alguna otra persona de este mundo capaz de superar esta locura? Pero hoy no estamos aquí para hablar del bueno de Randy, vamos al tema El primer día sin dormir es fácil hasta que pasan las primeras 24 horas Que es cuando realmente empezará la prueba En este punto empieza a ser malo para la salud de nuestro cerebro Nuestro reloj biológico interno está controlado por una especie de marcapasos circadiana Que mide los ritmos del día y de la noche Contiene unas 20.000 neuronas y se encuentra en el hipotáslamo anterior 86.400 segundos sin dormir altera el sistema nervioso central Dando lugar a un intenso dolor de cabeza, pérdida de concentración y gestos más torpes Durante el segundo y tercer día irá apareciendo un ti conocido como crisis nerviosa Empezarás a temblar y a sentir escalofríos, ya que la temperatura corporal bajará hasta los 35,8 grados Habrá una notable pérdida de la voluntad Y el número de palabras que eres capaz de decir se reducirá en un 77% Los siguientes dos días será mucho más divertido Ya que bajarán los niveles de una hormona llamada leptina Hecho que hará que el apetito aumente de sobremanera El cuerpo humano pide una media de 2.500 calorías para funcionar correctamente Pero a partir de aquí tu cuerpo te pedirá una media de 3.500 calorías Empezarán las alucinaciones, que irán acompañadas de visiones y paranoias Y una ausencia total de concentración Y así hasta llegar a la semana Te comportarás de un modo muy extraño Tendrás visiones tanto auditivas como visuales Las neuronas estarán prácticamente inactivas Tendrás problemas de regulación de la tensión El sistema inmunitario irá cayendo en picado Y el hígado estará sobrecargado El tiempo máximo que una persona puede mantenerse sin dormir No se conoce con exactitud Ya que los científicos dicen que hacer este experimento Es extremadamente doloroso para el paciente Gracias a experimentos con ratas Han determinado que la muerte llega a las 3 o 4 semanas de privación del sueño Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado te agradecería que lo compartieses con tu gente Queridos o enemigos Que le dieses un pedazo de like Y que te suscribas a mi canal Un saludo y hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!